Enfrentamiento en el centro histórico, comerciantes de Iztapalapa y taxistas se lanzaron platos y hasta el extintor con la seguridad del Congreso capitalino ahí a las puertas del recinto, que era como los chinitos nomás milando. Esto porque diputados se negaron a recibirlos, por lo que intentaron dar portazo. Los guardias querían repelerlos y bueno, ahí fue cuando empezaron los primeros, los empujones, los golpes, los palazos. Los vendedores reclamaron que los taxistas iniciaron el pleito. Afortunadamente no se reporta ningún herido. Hoy es 2 de abril y con esta intensa, por decirlo menos Imagen, se abre esta emisión de Imagen Noticias. Estamos destruyendo el paso. Salieron los de seguridad de adentro y nos empezaron a golpear. me aventaron un plato y me cayó en la cabeza. Pues que salgan para tratar de dar una solución, ¿no? Nos quieren quitar y pues es nuestro centro de trabajo, de negocio. Con eso todos tenemos a nuestros hijos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.